Hola a todos, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Kupaima Robles, soy de la comunidad de Mesa del Tirador, municipio de Bolaños, Jalisco. Creo que se me hace muy interesante este tipo de documentales porque nos permite escuchar la voz de las mujeres, principalmente que está un poquito que no se escucha. La voz de las mujeres siempre ha sido como minimizado, pero creo que como mujeres podemos aportar mucho y siendo indígenas, que se escuche en las pantallas, que no es muy bien vista, nos permite llevar no simplemente sugerencias, sino más bien las necesidades y algunos atropellos que vivimos las comunidades indígenas, que no se nos toman en cuenta de que estamos solamente varado en las comunidades. Y creo que como pueblo, si nos organizamos, podemos llegar. Como lo hemos visto en el video, todos los pueblos indígenas se organizaron. Aquí no hay razas ni culturas porque todos trabajamos de manera colectiva y como hermandad, como pueblos indígenas, siempre nos hemos organizado desde la parte, nuestro sistema normativo se va enfocado a la parte colectiva. El papel de la mujer ha sido muy complicado. Yo como mujer, como indígena y como joven lo he vivido, porque las mujeres, pues no puedo juzgar como las ideologías de mis comunidades, porque ellos viven en su contexto, es el contexto que nos movemos, pero no estoy tan de acuerdo porque las mujeres podemos soñar, podemos trabajar, podemos organizarnos, podemos aportar, porque desde mi perspectiva, en mi cultura, la mujer es el que porta la jícara, el que vela por la familia. Y creo que es un papel primordial que nos centremos en esa cuestión, que no mismicemos. Siempre lo he dicho a los hombres y las mujeres, tenemos los mismos derechos. Y pues también como cultura, pues jugamos un papel importante en la cultura. No se nos han permitido ciertas cosas, pero creo que en la actualidad yo respeto muchísimo la parte de pensar de los miembros de mi comunidad, pero en la parte social creo que podemos participar, podemos fungir y tener un cargo. Sin olvidar, pues obviamente nuestras raíces que nos dan conocimiento, que nos dan sabiduría como nos lo han enseñado nuestros ancestros y todos los que viven hoy en día, que podemos reflejar nuestra cultura a través de hechos, a través de aportes, a través de que podemos ir trabajando de manera colectiva sin restar a ningún miembro de la comunidad. En temas de juventud, desde yo muy joven me he preocupado siempre en estar como aportando desde la parte interior, dentro de la comunidad y fuera. Pero también vivir en la ciudad, el migrar a la ciudad, me ha permitido como abrir este panorama de que no solamente se queden los saberes ahí. Entonces yo vivo en una comunidad cercana donde no son hablantes, entonces esa cuestión me preocupa mucho, que hace poco empecé como a, antes de que me viera a Querétaro, empecé a promover que las juventudes se involucraran. ¿Por qué? Pues porque estando afuera me permitió abrazar mi cultura, a reconocer la riqueza cultural, la diversidad que existe dentro y empecé a acercar a las juventudes a que pues sigan usando sus trajes, de que abracen a los abuelos porque son el conocimiento ahí, porque si ellos no están mañana pasada, nos espera un futuro desconocido, vamos a estar creo que imitando culturas que no nos pertenecen. Pero también reconozco un poquito de la migración, la discriminación que hemos vivido como juventudes y entonces a veces niegas sin darte cuenta que eres una riqueza cultural, una riqueza de conocimiento por pertencer a una cultura, por hablar tu lengua, porque ahí es donde se juegan los saberes. Pero yo me di cuenta ya que salí de fuera de mi comunidad porque a veces estamos tan acostumbrados a lo mismo que no le vemos que realmente nos pueda aportar. Y estando afuera me di cuenta que debía de hacer algo y entonces con las juventudes, al principio es difícil con los mayores porque ellos dicen es que eres joven, no puedes aportar esta ideología. Entonces en la reunión solo asistían los mayores y ya después yo me empecé a acercar con ellos, como a ganar un poquito de confianza, decirles a los jóvenes con el cual trabajaba en su momento un colectivo que fue muy bonito sobre el rescate de nuestra identidad a través de la música tradicional porque éramos danzantes pero de nuestra propia cultura y entonces a los jóvenes les decía pues es que esto es nuestra cultura, esto es nuestra identidad y si no se lleva a cabo pues se va a perder y va a haber personas de fuera que van a venir a documentar y nosotros donde estamos quedando porque luego las juventudes nos quejamos que nos vienen a robar nuestra identidad, nuestras cosas cuando no estamos aportando. Creo que debemos empezar desde adentro a construirnos y reconstruirnos como juventudes para poder aportar y dejar un granito de arena para las futuras generaciones. El cine creo que sí está aportando mucho y más cuando que el cine no solo se vea en Hollywood como los grandes cineastas sino también creo que como pueblos originarios podemos ver el cine desde la parte, una representación de nuestra escultura como es Marichuy para mí es una mujer que admiro mucho, de hecho en mi documental cuando empieza uso la palabra de Marichuy de decir las mujeres, no se escucha la voz de las mujeres, entonces desde que yo lo conocí en su recorrido me ha traído muchísimo aprendizaje sino de no quedarme ahí y no importa donde estés, siempre puedas poder estar aportando desde tu espacio, desde tu trinchera, desde que no necesariamente tienes que estar en tu comunidad, de levantar la voz y el cine comunitario como lo están haciendo ustedes, que no solo se queden los trabajos pues ahí se quedaron estancados y no se visibilizó de qué sirve hacer cine si no se llevan a los lugares, si no se lleva ese mensaje a los lugares de origen para que también los habitantes tomen conciencia de que esta parte ahorita que estamos viviendo la tecnología, lo aprovechemos pero para bien, lo aprovechemos para que las voces se escuchen lo aprovechemos para que las lenguas se escuchen, para que también conozcan las personas que no conocen allá, conozcan la diversidad lingüística, que todas las culturas son diferentes pero siempre están aportando a la defensa del territorio, al resguardo de nuestras culturas porque he escuchado últimamente que dicen para qué los indígenas quieren tanto territorio por qué los indígenas quieren un puesto, por qué los indígenas tienen que estar en las comunidades si no tiene que ser así, yo creo que ya es tiempo de que las juventudes y los indígenas ocupemos espacio y demos voz a las necesidades de las comunidades porque somos las personas que conocemos las necesidades, los sentires que nos ha tocado vivir pues nada más decirles que muchas gracias, los invito a todos pues que no olviden sus raíces, que no se avergüencen, que sigan hablando su lengua y que nunca agachen la cabeza ¡Gracias!